bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio acompáñame a conocer todos los detalles de la telenovela la reina del sur y su gran regreso para este año 2024 en la telenovela la reina del sur han pasado demasiadas cosas así que te invito a que seas parte de esta comunidad en la telenovela vamos a destacar lo bueno que telemundo ha hecho con nosotros brindándonos muchas sorpresas en la telenovela que del castillo ha dicho que esta historia no puede acabarse sin ver el desenlace agregó un poco sobre algo en una entrevista con medios locales telemundo no ha confirmado o descartado nada aún una próxima temporada pero como ya sabemos luego del estreno de la primera temporada en el 2011 una oleada de fanáticos se reunió para hacer fans club sobre esta telenovela la cual hasta el día de hoy no se ha olvidado la cuarta temporada de la reina del sur estará ambientada luego de varios meses del final de la tercera temporada en el momento donde teresa mendoza está abriendo un camión lleno y repleto de dinero luego de la muerte del señor epifanio vargas en el inicio de la cuarta temporada vamos a presenciar el funeral de este hombre medio méxico se va a desbordar a las calles existirá un descontrol total esto ayudará al equipo de la señora teresa mendoza a escaparse más rápido porque todo mundo estará desplegado en la calle haciendo justicia haciendo paro y estarán haciendo un desorden súper fuerte el funeral estará lleno de políticos corruptos los cuales se beneficiaron de epifanio este hombre murió y todo méxico pudo ver esta noticia asimismo los medios estadounidenses esto fue un atentado súper fuerte así que muchas personas entran a este problema para tratar de calmarlo y donde teresa se ve involucrada en un fuerte problema es que este camión tiene un gps que lo estarán localizando ella tratará de despegar este gps con el hijo de olex jacico y lo va a perder el gps pasará a ser localizado en muchos estados de méxico o sea que ellos no saben en qué punto exacto dirigirse lo cual les dará un gran problema a ellos pero es un tiempo a favor para teresa mendoza en la exclusiva también vamos a ver como en el funeral de este señor la primera dama escupirá su actaú y liberándose de este mal hombre el cual por mucho tiempo la maltrató él mismo acabó con la vida de su suegro y acabó con la vida de su propia amante epifanio vargas también hizo mucho daño y preparó un plan antes de morir para cualquier evento que sucediera en este en todo este papel escribe perfectamente los puntos más débiles de teresa mendoza algunos negocios chuecos y parte de la historia de esta mujer para que nunca se olvide y para que las personas lo tengan en mente aparte que está una élite rodeando a teresa mendoza porque saben lo que epifanio antes había dejado en el 2024 vamos a ver en exclusiva los paisajes hermosos del caribe la reina del sur 4 iniciará sus grabaciones para este próximo año dándonos a entender que posiblemente esta historia llegue a nosotros a finales del mes de junio los actores principales de esta historia están dispuestos a trabajar como ya sabemos tienen una oleada de fanáticos que principalmente los siguen a ellos por este gran éxito que es la reina del sur la reina del sur ha llegado para quedarse otra de las tantas noticias es que esta mujer reveló que sofía dantes su hija será mayor de edad y vivirá una vida relativamente normal pero también esta vida está un poco asociada a todo lo que su madre ha hecho sofía se une a su madre porque la ve bastante frustrada luego de su arresto pero sofía hace todo esto para llegar a un solo objetivo el objetivo principal de ella es lograr entender cuáles han sido las causas por la cual su madre no ha podido salir de allí es un mundo súper oscuro y difícil de salir la tranquilidad de esta mujer también será frustrada porque será arrestada y condenada por el asesinato del primer presidente populista en méxico este hombre era muy populista y se ganaba al pueblo a base de mentiras y devolviéndole un poco de lo que le robaba una vez que teresa mendoza ingrese en esta cárcel será torturada y muchas personas la van a odiar la dea se va a encargar de hundir a esta mujer pero unos socios peruanos y otros de alguna parte de latinoamérica la lograrán sacar de allí una misión súper difícil y ella volverá a sus aguas pero en medio de este camino se encontrará con viejos amores que la van a retrasar para alcanzar su objetivo su objetivo es demostrar que ella es inocente y que estaba en este negocio tan chueco por órdenes del presidente epifanio vargas luego de todo esto la reina del sur pasará nuevamente a estar disponible en la plataforma de netflix con su cuarta temporada los suscriptores de este canal tienen entendido que desde hace más de un año hemos venido enterándonos sobre muchas cosas de esta serie en la telenovela también hay que destacar que en el primer capítulo de la reina del sur temporada 4 van a ser toda una retroalimentación de la tercera temporada para ponernos en contexto por si acaso se nos ha olvidado algo cuando me refiero nos pondrán en contexto es que van a retroalimentar las cosas para que todo el público esté al tanto por supuesto que su estreno será en los eeuu y luego llegará a toda latinoamérica el canal oficial de youtube de telemundo novelas también dará un pequeño resumen sobre todo lo que es la temporada 4 espero que este vídeo te haya encantado y nos veremos en otro vídeo más